Esta es una rubrica que se hace con la Universidad de Jiangton, de China, que está en el sudoeste de China. Y la intención es empezar a vincular a la Universidad de Río Cuarto con esta Universidad de China, sobre todo en las ingenierías. Es la universidad más importante en transporte de China. Y bueno, hay una intención de esta universidad de vincularse con Latinoamérica, especialmente con Brasil y con Argentina. Y en el caso de la Argentina nos han elegido a nosotros, junto con el CONICET, como referencia para hacer estos convenios. Y la idea es que conozcan la universidad, vino el rector de la Universidad de Jiangton, y en ese transcurrir esperamos mostrarle adecuadamente nuestra universidad y poder mantener el vínculo. ¿Esto de alguna manera se vincula inicialmente con la Facultad de Ingeniería o es un tema a definirse? Mira, la Facultad de Ingeniería, por supuesto, tiene mucho que ver, porque ellos son especialistas en Ingeniería, no solamente en transporte, sino en electrónica, en mecánica, electricista, y evidentemente el vínculo con nuestra universidad está bastante relacionado con ese tema. Pero claramente el desarrollo de ellos es en todos los ámbitos de las carreras que nosotros tenemos, pero son especialistas en Ingeniería, por supuesto. ¿En algún momento se hablaba de una especie de corredor ferroviario, Brasil-Argentino o alguna cuestión similar? ¿Es así? Sí, yo creo que China tiene una intención de vincular a través de líneas férreas el Océano Atlántico con el Pacífico, entendiendo que esa es una posibilidad que tienen de que los productos de la región puedan partir hacia China o puedan venir de China. Y a partir de eso creo que también es una intención del gobierno chino que en este caso se ve reflejada a través de una universidad.